En la capital del estado, el co-working es hasta ahora un servicio no tan requerido por los profesionistas independientes. Sin embargo, se espera que en un periodo no mayor a seis meses, se dé un boom en la demanda de espacios de trabajo compartidos, pues cada día, esta moda laboral toma mayor fuerza en la capital. Entonces, en Oaxaca, pues ha sido como un poco, hemos tenido retos, yo diría, porque el concepto es más o menos nuevo, porque mucha gente piensa que, pues sí, tengo que tener mi propio espacio, pero al final de cuentas, creo que aprovecha mucho la gente que son miembros aquí en Convivió por la convivencia, ¿no? Y también pues todas las ideas nuevas que surgen y nuevos proyectos también, ¿no? Entonces, por ejemplo, anoche hicimos como una pequeña fiesta para los co-workers y pues se hace mucho más agradable el trabajo, pueden compartir y a la vez tener como un lugar muy tranquilo, muy único para trabajar. Aunque en la ciudad solo existen hasta ahora dos espacios en los que se ofrece esta modalidad de trabajo, es un hecho que la respuesta por parte de clientes locales, así como nacionales y extranjeros, está alcanzando niveles superiores a los registrados hace ocho años, cuando abrieron sus puertas por primera vez. Muy bien, pues para mí la idea de tener como un espacio de co-working sale, bueno, en las grandes ciudades, más que nada, y pues sobre todo como con esta ola de profesionistas independientes, ¿no? Que a lo mejor están trabajando mucho en sus casas y de repente pues uno puede sentir como un poco aislado, ¿no? Y no tiene como tanto contacto con otras personas, con otros proyectos, y también pues vuelve mucho más económico este tener un espacio compartido que pagar como para una oficina sola, que a lo mejor nada más estás usando como unas horas a la semana. A diferencia de lugares como la Ciudad de México, Puebla, Guadalajara o Monterrey, en donde el co-working es ya una realidad e incluso es considerado como la forma de trabajo del futuro, en Oaxaca se le está enriqueciendo con rasgos culturales propios del Estado, lo cual está generando mayor aceptación entre los co-workers, en su mayoría jóvenes de entre 22 y 29 años. Sí, pues mucho más competencia, por ejemplo, entonces el otro día alguien me platicó de un espacio de co-working en la Ciudad de México, y lo estaba buscando y hay miles ahora, ¿no? Entonces, pues ahí es mucho más como enfocado en barrios, como en diferentes zonas, y a lo mejor también tienen como diferentes ejes. Y aquí siento que pues hay que ser un poquito más como abierto, más general, para que haya más público, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en Convivió hay más un enfoque como artística, tenemos también exhibiciones de arte, eventos, cine, talleres, pero estamos abiertos a quien sea que venga, ¿no? Entonces, yo diría que eso es un poquito más difícil arrancar en Oaxaca, pero creo que también una vez que se arranque esta parte de la convivencia, la comunidad es muy común en Oaxaca, ¿no? Entonces, a lo mejor ya una vez que tengas un lugar establecido, pues la parte de la comunidad se da muy fácilmente. Cabe señalar que el co-working es una modalidad de trabajo a través de la que se comparten espacios habilitados con todas las prestaciones que tendría una oficina rentada. El plus de esta práctica radica en que, al ser comunitarios, los espacios se vuelven más diversos culturalmente, por lo que en estos lugares es normal ver a artistas conviviendo con médicos, por citar algún ejemplo. Yo creo que uno es, bueno, lo que ya mencioné, lo económico es mucho más barato como tener un espacio compartido. También como la parte de tener contacto con otras personas, no estar como encerrado en tu casa así trabajando solito. Pero la tercera cosa que diría es también como la flexibilidad, ¿no? Entonces, uno puede venir y uno puede trabajar como en un rinconcito un día, luego puede trabajar afuera, luego tenemos un espacio arriba. Entonces, esta flexibilidad no te hace sentir como atrapado, ¿no? Entonces, este, es muy divertido tener como esta capacidad de adaptarte según tu necesidad o tu gusto en este día. Además, otro de los atractivos del co-working es que se le considera un servicio low cost. Es decir, de bajo costo. Particularmente, en Oaxaca, por 100 pesos al día puedes tener una oficina dentro de un co-working. Además de que también hay paquetes semanales, quincenales y mensuales. Yo creo que va ya expandiendo en Oaxaca. Yo he estado involucrada con varios espacios, de verdad. Y, este, en el principio hace como, pues, este, ya ocho años fue un poco más difícil, pero siento que ahora ya está agarrando. Pero también todavía, este, solamos ver como más extranjeros en ese espacio, pero estamos súper emocionados como para ver más oaxaqueños y más proyectos locales saliendo de aquí. Que ya, ya está pasando. Con imágenes de Pablo Cruz, informo para MVM Televisión, Erick Ríos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!